Hola, hola. Hola, hola. Pues nada, vamos a aprovechar el ratillo que podamos estar juntos para que podáis preguntar. Así que abrir micro, que hoy somos pocos. Y me estás escuchando, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Dani, saludo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Venga, comentad sobre vuestra propuesta. Pablo, seguro que tú tienes algo para romper el hielo. Bueno, a ver. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Un segundo. Aprovechemos. No alcancé a escuchar lo que preguntaste al principio. Sí, sí, ¿no? Que eso, que abras micro y que lancéis la pregunta. Esta vez que vamos a ser pocos y aprovechamos más. ¿Vale? Pablo, ¿en qué punto está tu proyecto y qué obstáculos te estás encontrando? Bueno, saludo a Óscar y a Dani, que estáis así. Óscar, tú tienes doblete, ¿no? Ah, no, no, Óscar. Tú estás en esta edición de Manager. Vale, vale. Que me lío. Bueno, venga. Estoy por lanzar mi primer disco, que lo voy a hacer, voy a hacer un par de singles primero y después el disco. Y creo que vengo por ahora muy bien con las redes, aplicando varios de los consejos de Dani. Vale, los consejos que me están resultando muy bien. Estoy generando, está creciendo de a poquito mi página de Instagram. Estoy logrando, viste, conversación, conexión con la gente. La verdad que estoy teniendo buenos resultados. Mi pregunta es, ahora que voy a lanzar el primer single, ¿cómo me conviene trabajar la parte previa, digamos? ¿Qué acciones me recomiendas hacer para trabajar eso? El lanzamiento, la previa al lanzamiento, digamos? Sí, sí, entendido. Espera un momento que estoy tratando de compartir pantalla. Vemos tu pantalla. A ver, dime el single. Espera, que voy a abrir aquí otro mapa mental. ¿Qué tema trata el single? ¿Cuál es el mensaje de ese single? Sí, la canción se llama Amuletos. Y está basada un poco en nuestra historia familiar, digamos, cuando fue el comienzo del confinamiento, el año pasado. Mi mujer, que es alfarera, ceramista, decidió hacer un pozo en el jardín de nuestra casa, sacar arcilla de la tierra de nuestra casa y se puso a modelar pequeños amuletos, ¿no? Ajá. Y bueno, la canción habla un poco de eso, digamos, de todo lo que puede ocurrir en el mundo y cuando una acción, por más pequeña que sea, cuando tiene una intención verdadera y sentida, es más poderosa que cualquier cosa, ¿no? Vale, bueno, pues, en base a esto, un segundo, espero que lo ponga bien, y animo a Óscar y a Dani a que participen libremente, ¿eh? En cualquier idea que se os pase por la cabeza, la lanzáis a los compañeros, al compañero. Bueno, en esta fase, a ver, o tienes una idea que sea creativa o mejor saltarse la fase de pre-lanzamiento. O sea, para hacer un teaser, ¿por qué? Porque eso solo tiene sentido cuando el artista tiene una gran comunidad. La gente espera ese single de ese artista. Entonces, en tu caso, los artistas emergentes tenéis que jugar al... o sea, en la dirección contraria. Yo tengo una gran idea y lo que voy a hacer es, con esta gran idea, tratar de llamar la atención de un mayor número de personas me conozcan o no me conozcan, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí saludo a Julie Pires, al gran Julie. Hola, Julie. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues puedes hacer algo basado en contenidos en series. O sea, cuatro capítulos, los cuatro días antes del lanzamiento, donde voy a, en un vídeo, a plasmar ese storytelling de la canción, pero por partes. Pero dejando siempre abierto el final de un capítulo para que la gente mañana esté despertando del otro. Algo así, ¿sabes? A lo mejor lo puedes hacer todavía más fácil, con una... bueno, plasmando con una imagen y una buena historia. El vídeo siempre es más poderoso, evidentemente. ¿Vale? Esto puede ser una opción. Si la canción tiene un estribillo que es pegadizo... O sea, hay canciones buenas que no tienen estribillos pegadizos porque tienen otro tipo de fortalezas, ¿no? Pero sí, en el caso de tu single... Tiene un estribillo pegadizo. Eso es, es pegadizo, o sea, que se queda la primera. Puedes utilizar el estribillo, lanzarlo una semana antes, con un buen copy, una buena historia en el texto, que sea lo que realmente atrape y a mí... o sea, y le dé sentido al estribillo, ¿no? Entonces, lanzas el estribillo en formato vídeo porque... ¿Qué tipo de vídeo vas a grabar para lanzar este single? ¿Un vídeo en formato acústico o cómo? En realidad, el vídeo todavía no lo tengo, pero me voy a filmar a mí, digamos, cantándolo, tocándolo, y después va a ver algunas imágenes de lo que fue el año pasado, digamos, del confinamiento familiar, un poco de la familia, imágenes hogareñas, ¿no? Vale. Bueno, pues, puedes, no sé, orientar el discurso, no sé, ahí en Argentina, ¿cómo estáis? En España ya vamos viendo luz. Acá está terrible, estamos en el peor momento. Joder, ya, ya. Aquí ya está el 40% de la población vacunada, más los que han tenido el virus, o sea, ya empiezan a haber conciertos, se puede salir hasta las 2 de la mañana, bueno, bueno, no hay horarios, pero que hay discotecas abiertas a las 2 de la mañana, hay bares hasta las 12. Bueno, estamos recuperando, ciertamente, la normalidad. Entonces, bueno, a ver, el tema es que este estribillo tiene sentido si hay una historia potente que a mí, que no te conozco de nada, me llame y me aporte, ¿vale? Entonces, lanzas esto y si ves que tiene aceptación, le metes algo de pasta, ¿vale? Y con las visualizaciones que consigas aquí, si consigues algunas miles de visualizaciones, ahí puedes crear un público para cuando luego lanzes el single, primero dejarlo en orgánico y luego ponerle el single a las personas que ya vieron el estribillo, porque se van a enamorar más fácilmente de la canción. No sé si entiendes esa pequeña estrategia. No te oigo, no te oigo, ahora. Perdón, cuando pongo el anuncio, digamos, cuando lanzo la canción, ¿les pongo un anuncio hacia el video de YouTube o hacia la canción en Spotify? No, no, Spotify, olvídate, ese tipo de publicidad de Spotify no funciona. Yo lo haría, YouTube, no sé yo si va a ser muy efectiva, en todo caso en Instagram. ¿Tú en Instagram no lo estás trabajando? Sí. Bueno, pues aunque sea eso, el estribillo lo subes a Instagram como contenido orgánico, con su buen texto, y esto le inyectas algo de pasta para conseguir visualizaciones, el objetivo, ¿vale? Visualizaciones. Entonces, imagínate que has conseguido 10.000 visualizaciones. Tú luego puedes hacer una campaña de publicidad para identificar a las personas que vieron este video. Hombre, aquí puedes seleccionar, ya sabes que te da opción según el porcentaje. Y tú puedes decir, las personas que vieron mínimo, esto se hace con los públicos personalizados, mínimo el 50% de este video del estribillo, pues ponle ahora la canción entera. Y que el copy de esa canción entera, bueno, de alguna manera vaya relacionado con el de este, ¿no? Para que quien te viera aquí diga, ah, hostia, está la canción, la voy a escuchar, ¿sabes? Claro, genial. Y eso, cuando yo, porque el Instagram solo permite videos de hasta un minuto, digamos. Se puede hacer una campaña con un video de IGTV, digamos, una vez que ya tenga la canción lanzada, no. No, pero puedes hacer una campaña con el video en modo carrusel, o sea, el video partido en tres pedazos, en cuatro, o simplemente, como estamos hablando del estribillo ahora, bueno, tú te refieres ya cuando tengas el video entero. Sí, lo del estribillo lo entendí, lo entendí. Ahora, cuando tengo la canción entera, digamos, ¿cómo hago? O sea, en Facebook sí les puedo hacer el video completo. En Instagram tengo que trocearlo. En modo carrusel, sí, lo troceas en cuatro partes de un minuto justo, no pueden durar más de un minuto las partes, y ya está, ¿vale? Otra cosa que puedes hacer en el pre-lanzamiento es precisamente un carrusel, no sé, contando un poco el storytelling de la canción, pero bueno, estos son pequeños impactos que tampoco van a hacer que el lanzamiento sea un éxito o no, ¿sabes? Claro. Entonces, el pre-lanzamiento es eso, es tener una buena iniciativa, llevarla a cabo, impulsarle algo de pasta, porque si solamente te basas en lo orgánico no vas a llegar a casi nada. También puedes hacer en el pre-lanzamiento un concurso, si tienes una comunidad algo activa, un concurso que tenga, por supuesto, hilo y conexión con lo que luego vas a ofrecer. Y luego, pues, hacer que la gente participe y vas a tener un poco a la peña un poco más activa, ¿no? Muy bien. Lo mejor para mí es esto, ¿no? El tema este de las series y lo del estribillo también. Si el estribillo es potente y el vídeo llama la atención, puede ser, ¿sabes? Sabes que lo que pasa es que, claro, yo no sé para tu presupuesto, sé cómo es, ¿no? El tema también que te hagan un pequeño vídeo, pero bien hecho, llamativo. Yo pasé el contacto de este chico cubano, ¿no? De Davidson. Sí. Yo no sé este chico ahora lo que cobra. No, el contacto ese no lo tenemos. Ah. Yo, al menos, no lo tengo. Vale. Pero si estás interesado, lo podéis tantear. Este chico es un chico cubano que yo recomiendo porque, claro, por lo menos con respecto a la moneda en España, cobran, es muy barato para lo que hace y es muy bueno haciendo lyrics. O sea, es un artistazo. Entonces, aquí está trabajando para muchos artistas. Voy a pasar ahora el teléfono por el chat. Por si entra dentro de vuestro esquema, pues, estupendo. Estupendo. Bueno, acá en Argentina estamos complicados con los pagos al exterior. Ah, y más a Cuba. Este chico vive en Cuba. Claro. Pero, bueno, tal vez puedo conseguir a alguien que lo haga acá en Argentina. El lyric video, ¿vos lo recomendás para antes? No, para después. Para después del lanzamiento, digamos. Claro. Bueno, el lyric video se suele poner antes del vídeo. O sea, cuando se presenta la canción, la canción está en Spotify y tú lo presentas primero con un lyric video. La gente escucha la canción y lee las letras. Bien. No es que sea... A ver, hay que hacerlo bien. Es que hay lyrics video caseros y esto y muy poco efectivos y otros videos más. ¿Vale? Pero a la gente en YouTube, por ejemplo, le gusta leer las canciones. O sea, que hay lyrics que funcionan muy bien. ¿Vale? Bien. Pablo, contáctame. Yo te puedo hacer el vídeo lyric. Ah, mira, estupendo. Bien. ¿Lo ves? Eso está bien. Compañerismo, compañerismo. ¿Vale? Pues, ¿quedó claro, Pablo? Sí. ¿Vale? Sí, sí, sí. Luego, una vez que presentas el single, es cuestión de... Primero, sacas el vídeo, este que dices, más casero. Luego, puedes hacer un vídeo en un formato más acústico. Lo mueves. Luego, o sea, evidentemente, le inyectas publicidad al vídeo más bueno que tengas. Luego, puedes hacer un dueto con otra persona, si es que puedes. O sea, al final, de la misma canción tienes que sacar como diferentes maneras de presentarla para llegar al público de una u otra manera y que te merezca la pena el esfuerzo. Claro. Yo tenía una idea respecto a eso porque los versos de la canción son como acciones sueltas, ¿no? Que no es que tiene un hilo, digamos, sino que cada verso es como una pequeña, digamos, como una pequeña historia suelta. Entonces, pensaba, como idea, proponer que la gente, que la gente que la escuche y le gusta la canción, me mandara esos versos, ¿no? Y después yo reconstruir la canción con los versos de ellos, manteniendo el estribillo, y armar un nuevo vídeo con los versos de ellos. Ahí está. Mira, Julie tiene mucha experiencia en hacer ese tipo de historias, de pedirle a su público cosas y luego crea canciones. No sé, Julie, ¿a ti qué tal te funcionó eso cuando lo hiciste? Ahí está, en el campo. A ver. Con el micrófono. Ahora, ahora, Julie. Ahora allí. Ahora sí. ¿Me veis bien? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Hace tiempo que no nos vemos. Estoy bastante ligado últimamente. Bueno, eso es importante. Hemos acogido un niño, no sé si lo sabíais. Ah, no, no lo sabía. Creo que Daniel P.K. Studios, ¿eh? Te comenté algo, cómo se está en contacto. Ah, qué bueno. Temos un día un contacto ahí, una alianza. Y bueno, respecto a lo que comentabas con Pablo, pues sí, yo a finales de 2018 tiré la caña a los seguidores a través de una página privada de Facebook que hice La tribu del Piris. O sea, cogí a esos seguidores más aférrimos, digamos, y les propuse que hicieran una frase para una canción, ¿vale? Tal fue mi sorpresa que salieron tantas frases que hicimos dos canciones, no unas dos, sobre la amistad, el concepto de amistad. Entonces, la gente lo que hacía era enviar frases. Yo pedí, pues, unas 15, 20 palabras máximo, cada persona, y fueron montándola, ¿vale? Y te lo agradezco, Dani, que también fue un poco, pues, idea tuya de incentivarme ese tipo de estrategia con la gente, ¿no? Con los seguidores más calientes, digamos, ¿no? Y entonces, o sea, ahí en ese grupo entraron gente que generalmente te sigue y te cuida y vienen a conciertos y demás. Y bueno, el resultado fue que todo fue ir tirando de un hilo. Primero fue la frase, luego fue montar la canción, que fue para mí el trabajo más complicado. No, porque tú cuando compones a nivel personal, pues tú sabes encajar las frases, dices, esta palabra rima con la esta, esta con la otra, tal, tal. Pero en ese caso, claro, habían frases muy, muy, de diferentes personas, muchas personas. Entonces tuve que irla uniendo para poderlas encajar y ya con el consentimiento de ellos dije, oye, que alguna vez la frase no será exactamente textual, pero bueno, fue una experiencia muy enriquecedora porque a partir de ahí hicimos también un videoclip con todos los seguidores, con una cartulina cada uno o como la forma que quisieran, con un graffiti. Incluso había un, si miráis el vídeo, ya lo pasaré si queréis, si me des permiso para que estéis pro. Claro, hombre. Claro, sí. Paso dos vídeos, uno es en catalán y otro es en castellano. Bueno, ya si queréis la traducción os la pasaré, uno de las canciones. Y hay un momento en una boda que está la gente, filmamos desde arriba de una terraza y en una boda enseñan el cartel así. Estábamos nosotros tocando abajo en la propia boda y uno de los invitados, de Ola Casualidad, que participaba también en la canción. Entonces aprovechamos la boda que íbamos contratados a tocar para hacer el trozo de videoclip que le tocaba a él. O sea que todas han sido experiencias. De una propuesta que me dijo Dani, pues haz una canción con tus seguidores. A partir de ahí, empecé a dar vueltas al coco y dije, pues una frase cada uno. Vamos, para adelante. Y sin susto, para adelante. Y así fue saliendo, fue saliendo. Y coño, en noviembre, antes de la pandemia, en noviembre de 2019, metimos todas las personas, 120 personas en un sitio cerrado. Presentando los vídeos, presentando las canciones. De esas canciones hice un single, editado en CD y aparte con canciones anteriores. Como tenía material para trabajar en ese momento, pues lo que hice fue recopilar canciones. Y esos inéditos que son las dos canciones de la gente, en dos CDs. O sea, yo le llamo los gemelos porque son amistad y amistad, ¿no? En catalán. Entonces, de ahí salieron, pues eso, un EP y una larga duración. 12 canciones por una banda y 7 por otra. Y bueno, de ese hilo todavía sigue porque la gente ha hecho un grupo de Telegram que se llama también La Tribu del Piris. Y de ahí, pues voy tirando la caña con esto del concierto que tengo el próximo domingo, que ya os he comentado antes. Entonces, es difícil porque es un tiempo complicado, etcétera. No me quiero alargar mucho, tampoco que Pablo está ahí en su turno. Y bueno, simplemente eso es muy enriquecedor y con la gente hay que... Pero hay que dárselo muy masticado. Eso sí que te voy a decir, Pablo. ¿Verdad, Dani? Yo creo que hay que dárselo porque la gente no está para vos. O sea, hay que dárselo muy masticado a la gente. Hay que decir, ¿qué hay que hacer? Pues tenéis que hacer esto. Una frase con esto, con esto, con lo que sea que tú quieras hacer. Si no, no funciona. Eso es. Buen dato ese. La gente tiene ahora como muy poca paciencia para pasar a la acción en cualquier aspecto. Ahora lo que quiere es salir, tomar el aire y tomarse unas copas y pasarlo bien. Correcto. Esa es la prioridad. Y ahí estamos lo haciendo con los perricos en el campo que también inspira. Eso está claro. Qué buen sitio. Qué buen sitio. Qué buen sitio. Bueno, chicos, venga. ¿Qué más tenéis que preguntar? Quien sea que abra micro y comente. Está entrando ahí. Dani, saludo. Tocayo. Tocayo, ¿cómo va tu proyecto? Pues todo bien. Bueno, estoy trabajando con lo de pedalitos y con los singles. Pienso sacar próximamente un tema nuevo, pero también estoy trabajando lo del estudio. PK Production Studio, PKP Studio.com. Donde estoy ayudando a artistas emergentes, tanto en grabación, mezcla, mastering. Actualmente estoy trabajando con artistas. Actualmente estoy trabajando con artistas aquí en Puerto Rico, donde hicimos ya un lanzamiento. Trabajamos desde lo que es la grabación, la mezcla, el mastering. Ahora estamos trabajando el videoclip para subirlo. Ya la música está en todas las plataformas digitales, en Spotify, en iTunes. Estamos trabajando con eso. Ya hizo el primer lanzamiento. Ya empieza Spotify a moverse. Pero próximamente vamos a estar haciendo otro single para subirlo, para que los algoritmos de Spotify se estén moviendo y sepan, ah, mira, es que hay un artista nuevo. Te quería preguntar, estaba investigando, Dani, sobre una página que se llama orionspromotions.com y ellos lo que hacen es, uno le paga una cantidad. Ellos ponen la música, o sea, ese single en una de las playlists de ellos para que tenga entonces más audio, o sea, lo pueden escuchar en diferentes lugares. Pero no sé si sabías de esa página y qué me recomendarías con eso. No, no, no sé. Además a mí ese tipo de plataformas me da un poco de yuyu, un poco de miedo porque no sabes si las visualizaciones o lo que el dato que a ti te da son verídicos, ¿no? ¿De dónde son? Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Otra cosa es que tú encuentres a un playlister de Spotify, que son personas que tienen listas con muchos seguidores, en la línea del estilo musical de tu propuesta, que es súper importante, y te diga, oye, Dani, que mira, por 100 dólares yo te voy a meter tres semanas en mi lista y eso, pues lo normal es que tengas mínimo 20.000 escuchas, seguro, porque no sé qué, pues puede ser interesante. Pero lo otro de este tipo de historia es como lo de los seguidores en Instagram. O sea, ¿cómo sabes tú que esos seguidores, bueno, se sabe que la mayoría son bots, son seguidores falsos, que no tienen apenas seguidores, que vienen de Rusia, de no sé qué, no sé qué. Y eso no aporta absolutamente nada, o sea, que no... Al final, esto es más fácil de lo que parece dentro de la dificultad que conlleva ser artista, ¿vale? Y tener comunidad. Es aportar contenidos de valor, más que poner el foco en herramientas, eso lo que hace es dispersar un poco tu tarea diaria. Es, ¿qué puedo yo aportar en cuanto a contenido? ¿Dónde brillo yo? ¿Cantando? Pues muchos vídeos cantando. ¿Brillo más bailando? Pues también hay que darle protagonismo a eso. O sea, tenéis que analizar mucho al artista y a partir de ahí visualizar en base a los inputs que te da tu propia comunidad para decir, oye, que se ve que a la gente le gusta más cuando ponemos fotos que vídeos o fotos de este tipo o los carruseles de esta manera, ¿no? Y ya está, o sea, es que no deberíamos de complicarnos tanto la cabeza con temas herramientas. A no ser que sean herramientas evidentemente altamente efectivas. Ya te digo, por ejemplo, Jason Derulo en Estados Unidos, el lanzamiento de los últimos singles ha hecho algo muy potente, ¿no? Jason Derulo, no sé si le conocéis, un artista de Warner, americano, que ha tenido muchas repercusiones. A pesar de tener éxitos, ¿vale? Entonces, él se da cuenta que TikTok es una comunidad donde él puede encajar bien, sabe interpretar bien cómo consumen los vídeos y demás, y ahí se mete a saco. Bueno, ha conseguido crecer muy rápidamente y el último single lo ha hecho con TikTokers, con gente, con comunidad potente dentro de TikTok. Entonces, en vez de utilizar a los grandes medios como hacen todos los grandes artistas, él dice, no, chicos, quiero que vosotros presentéis en vuestras respectivas comunidades este single mío con este reto, con esta idea que he tenido, y automáticamente colocan y posicionan el tema en número uno en TikTok, con lo cual significa que al final eso repercute en Spotify, en YouTube y en todo. Ese tipo de historias, sí, o sea, si te apoya alguien con cuentas reales, todo eso es fantástico, ¿no? Una persona con un canal en YouTube, con miles de seguidores, es un medio para ti de comunicación interesante si el público objetivo va alineado con el del grupo, ¿sabes? Entonces, la manera más fácil de interpretar esto es, buenos contenidos y aquel contenido que funcione, si es vídeo, inyectale algo de pasta. Buenos contenidos y si es vídeo, le inyectas un poquito y así, ¿sabes? Para abrir, abrir, abrir y sobre todo conseguir visualizaciones. Y luego poder atacar a las personas que han visto tus vídeos con otra campaña de retargeting, como le he explicado a Pablo, ¿vale? Si es contenido, crear contenido y que sea valioso para el público. Y ellos son los que riegan la voz y así se uno se extiende. Y contactar también con personas... Mucha perseverancia, mucha perseverancia. Constancia, constancia, definitivo. Nada, estoy ahí orientándolo, ayudándolo. Le estoy trabajando también en la página web. Yo también estoy trabajando en mi propia página web, donde estamos dándole servicio a todo artista independiente y necesite la ayuda. Estamos aquí para ayudarlo. Eso es fantástico. Posiciónate con la producción y visibilidad. Son dos de los aspectos que más necesita el público, los artistas. ¿Qué comienza? Visibilidad, exacto. Fantástico, Dani. Gracias, Dani. A darle fuerte que ahí hay un mercado bastante interesante. Hazme caso. Claro que sí. Venga, chicos. Ahí ha llegado George. Está Javi también por ahí. Si tenéis alguna duda, abrí micro. Hola, Dani. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, George? ¿Qué tal? Bien, gracias. Qué pena llegar tarde. Nada, nada. No te preocupes. Esto queda grabado y lo puedes ver en Hotman. Excelente. Dani, yo tengo una pregunta. Es que imagínate que ahorita estaba, o sea, yo estoy en un foro del género que yo manejo, que es Drum and Bass, donde se reúnen muchos artistas, sellos, y llevan desde hace varios días discutiendo el tema de que quieren acabar con el, con los, ¿cómo es que se llama? Los pre-releases, como los pre-promocionales. Que es que porque eso ya que nadie, casi nadie usa eso. O sea, que ya, o sea, que los sellos siguen, digamos, haciendo pre-promociones, sí, agendando los lanzamientos desde antes para que la gente los compre antes y luego cuando salga el lanzamiento, ya tengan la canción, por así decirlo. Pero dicen que es que ya la gente ya no está usando eso. Yo quería preguntarte eso. ¿Eso es verdad o cómo está funcionando? Sí, es que eso cada vez tiene menos sentido porque al final yo sé que unos días más tarde voy a tener la canción en mi Spotify y la voy a tener en YouTube y la voy a tener donde quiera. O sea, la canción tiene solamente un valor emocional, pero no es un objeto o un producto como un iPhone que tú dices, oye, que sale el iPhone y yo lo quiero tener ya porque se van a acabar como hacen siempre y yo no voy a esperar tres meses para tener el iPhone. En la canción, la fase esa de pre-lanzamiento es la menos importante. De hecho, cada vez más los artistas gordos, tipo Rosalía, lanzan directamente incluso sin avisar. Se cuelan un día y en todas las plataformas anuncian nuevo single, aquí está mi canción, papá, papá, y a darle. Y a partir de que la canción está en todos los sitios, empiezas a moverlo como puedas para conseguir impacto. Ya eso de ese sistema que lo aplican las grandes compañías, cada vez funciona menos, pero lo siguen haciendo. Y sobre todo eso tenía sentido cuando se pagaba por la canción en iTunes, ¿vale? Que tú te garantizabas ya, comprabas la canción por un euro y pico, pero eso es que no tiene sentido. Son modelos, yo creo, carcaicos y menos para un artista independiente. O sea, ¿qué resultado vas a conseguir ahí, económico o no económico? Ninguno. Y es que decían básicamente que es que la gente, lo que pasa es que cuando ven una preorden, como que sí, así les guste la canción y se animen y demás. De todas maneras, como que la gente por esa misma pereza, como de que no, la canción no está disponible en este momento. Entonces ya no me interesa, ¿sí? Posiblemente me interese más adelante, pero no ahora. Eso es. Es que para mí no es un producto tan importante como para yo decir, joder, no puedo tener esta canción, me voy a apuntar como sea. Lo que mi mente dice es, bueno, si tengo 60 millones de canciones en el smartphone, ¿qué problema hay? Y sé que dentro de unos días esta canción va a estar libre por todos los lados, ¿sabes? Claro. Eso no tiene sentido. Donde hay que meter fuego, o sea, leña al fuego, es a partir de que la canción tenga vida. Ahí es donde realmente hay que tener una para invertir, hay que tener ocurrencias, hay que tener un plan y tratar de hacer ruido. Y por supuesto, que la canción sea buena. Si la canción no vale... Nada, Dani, tendremos que hacer una canción aquí en el campo, con el caballo, ahí de fondo. Hombre, hombre. No es mío, ¿eh? No es mío el caballo, ¿eh? No tengo que nada de nuevo. Ese sonido de los pájaros. Sí, sí, lo estoy viendo, lo estamos viendo. Qué bueno. Tenemos que hacer una canción. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Hay que impactar, hay que hacer cosas impactantes. Así es. Y probar, y probar. Ahora ya no hay un mercado, claro. El mercado que veníamos conociendo se ha erosionado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ahora, mira, cada vez más grupos consiguen resultados económicos sin compañías discográficas, sin intermediarios. Está cambiando todo. O sea, que es que tú prácticamente desde tu casa, si eres brillante, puedes hacer cosas potentes. Evidentemente no es fácil. Cuesta, porque es lo que dices, hay mucha oferta. Y claro, hay mucha gente dando colazos. Seamos realistas, ¿no? Pero no debemos tirar la toalla porque muchas veces cuando menos te lo esperas puedes hacer una canción o puedes hacer, aunque no tengas una voz preciosa o seas el mejor cantante, evidentemente. Hay estilos de todo tipo y cantantes de todo tipo. Pero a lo mejor, fíjate lo que le pasó al koala. Yo lo he conocido en persona y él se inventó eso de, opa, voy a hacer un corral con unas cabras y un corral allí. Voy a estar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, papá, que voy a hacer esto. Pum. Y el tío triunfó. La sexta y millones. Sí, sí, sí. Fue el éxito del verano. Yo lo he conocido y he girado con él alguna vez con la sorpresa y tal. En vuestro caso, lo más importante son las canciones. O sea, que las canciones sean buenas y cada vez más buenas. Si la canción no tira, lo demás no tiene sentido. Entonces, ese es el tema. Y después de la canción es la marca y todo el universo del artista. El artista tiene que ser artista y seducir por el sentido de la vista, del oído, ¿vale? Y es bueno, el chequeo con los fans, ¿no? Eso es súper importante. La canción, no sé si lo sabrán los compañeros. Yo le seguí otro consejo, ¿no? De, por ejemplo, estos tiempos que te conozco, que son ya casi cuatro años, me parece. Si no me fallan los cálculos. Entonces, testear la canción con la gente, ¿no? O sea, yo ahora mismo he sacado un single así en acústico, lo estamos preparando con la banda, lo vamos a presentar en directo, que ruede ese tema, que ruede y que la gente lo vaya conociendo. Y cuando llegue el momento haremos la campaña, pues, de single, etcétera, YouTube, con lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Con un teaser si hace falta, con un videolíric del estribillo para ir avisando, ¿no? No crees que lo mejor es eso, ¿no? Así es. Eso es, eso es. En fin, yo me tengo que marchar, os tengo que dejar porque tengo que regresar a estos dos. Dale fuerte, Yuli. Muchas gracias, querido, por compartir. Tengo obligaciones ahora que soy papi adoptivo. Venga, pues, eso es maravilloso. Dale. Un abrazo bien grande, pero que sigo ahí. Eso es, dale fuerte. Jorge, ¿te queda alguna cosita más que tenías por ahí? No, era esa duda que sí, por lo que yo estoy a, literal, a portas de lanzar mi primer lanzamiento. Entonces, sí me tenía como dudando bastante de eso. Como es, si hacer una campaña pre-release o algo así. Pero sí, no, yo creo que lo que dices es muy cierto. Sí, es mejor lanzar el, que la canción ya esté, digamos, en todas las plataformas y más bien ir haciéndole campaña, ¿no? Que la gente apenas vaya viendo como la campaña y el contenido, de inmediato se animen y entren a las tiendas y consuman el producto. Ahí está. Primero es eso, ¿qué piezas vamos a necesitar para el lanzamiento de esta canción? Un buen vídeo. Imagen gráfica. Vamos a necesitar, vale. Todo eso, ordenarlo luego en una estrategia. ¿Qué estrategia? Vamos a hacer un pre. Le he explicado a Pablo algunas ideas que la puedes ver en el vídeo sobre, antes de lanzar, ¿qué se puede hacer? Y cuando se lanza hay que tratar de crear contenidos en base a la canción. Presentas el vídeo, a las semanas cuando ya la canción no tire mucho, pues haces otra versión más acústica o te grabas un dueto con otro colega de la música. Pero de esa canción. O sea, todo lo que puedas crear o te agarras algún acto solidario, alguna historia solidaria, si la canción te da pie a eso. O sea, al final es ver de qué manera puedes estirar la goma, ¿no? Y todo ese proceso, inversión en publicidad a ser posible. Claro que sí. ¿Vale? Listo, perfecto. Sí, no, eso era, creo que eso era el top. No tenía yo como otra dudita, pero es de backstage. Es que ya me llegó el primer cobro de la mensualidad. Entonces yo quería saber, ¿esa mensualidad es para seguir teniendo acceso a Top Visibility? ¿O es simplemente todo este contenido? Esa visibilidad es para seguir en esta comunidad. Esto es una membresía. Entonces, para seguir teniendo acceso a estas sesiones, al grupo privado y Top Visibility, que todavía estamos subiendo nuevos contenidos. Por cierto, hoy se ha subido un nuevo contenido. Sí, ahí vi. Claro. Listo. Es que tú adquiriste una oferta donde había mucho contenido valorado en más de 2.000 euros por mucho menos, ¿no? Entonces, esto es una membresía. Venga, gracias, Crack. Gracias, George. Bueno, chicos, no sé si tenéis ahí alguna preguntita más. ¿Tenéis alguna duda más? Dani, yo creé la página, mi web page, y entonces estoy trabajando con los lead magnets. Y entonces estoy configurando lo que es lo de Active Campaign y lo estoy probando. No sé si hay alguna otra plataforma que sea mucho mejor. No sé si MailChimp es mejor que Active Campaign. A ver, Active Campaign lo que pasa es que es muy cara. Sí, por eso. MailChimp es buena y creo que te da la opción gratuita hasta los 2.000, ¿vale? 2.000. Y después está en español, sí, prácticamente. Y en español tienes MailerLite. MailerLite. También va bien. ¿Vale? Ah, ok. Sí, sería para entonces configurarlo, para hacerlo, exacto, los envíos de Innos. Sí, mira, y ya antes de, si no hay más nada de irnos, hay una herramienta para, sobre todo para que surjan ideas. Espera, que os la recomiendo, en su versión gratuita, por supuesto. Y esto es en base, por ejemplo, tú pones una palabra, se llama Answer the Public. En base a una palabra en el mercado en el que tú le digas, si Estados Unidos, si en inglés, si en Estados Unidos, pero en español, te va a buscar qué es lo que a la gente le interesa. Y esto lo podéis llevar al terreno musical, pues para componer una canción, sobre algo, o a lo mejor para desarrollar un evento. Imagínate que quieras hacer un evento donde mezcles la música y motivación y pones motivación, ¿no? Y surgen, por ejemplo, yo aquí digo, a ver, voy a, quiero que me busque en España. Esto es lo complicado que para buscar el país, a ver, a ver, a ver. Es fácil que se te vaya. A ver, un momento. Eso sí, tiene como dos o tres opciones al día y a la cuarta te dice, ya no puedes hacer más hasta mañana. España, ¿no? Yo digo España, en español. Esto lo utilizo yo, por ejemplo, para los títulos de mis vídeos en YouTube, para ver qué búsquedas hay, ¿no? O sea, al final el público es lo que te está diciendo. Entonces yo digo, experiencias, digo, a ver qué aparece por aquí. No sé, a lo mejor me da alguna idea para algún evento, alguna acción. A lo mejor no, no sé. A ver, está buscando y ahora nos ofrece... Espera. Está tardando un poquillo. Ah, mira. Entonces, ahora te dice búsquedas que comienzan por dónde, ¿no? Con respecto a las experiencias. O que tienen la palabra integrada, ¿dónde? Experiencia, donde se viven los derechos de autor. Fíjate. Dónde comprar experiencia, dónde... Bueno, y ahora dices tú, ¿por qué? ¿Por qué experiencias puedes cambiar tus likes, mango? ¿Por qué regalar experiencias? Porque al final, sobre la palabra o el concepto que tú le digas, te va a dar ideas en base a búsquedas reales, ¿vale? Aquí con el sin, sin experiencias, frases. Experiencias religiosas. Bueno, a lo mejor para un lanzamiento dice, hostias, pues mi canción que va de experiencia, frases. Voy a calentar antes del lanzamiento con frases de experiencias. ¿Vale? Pues, ¿por qué? Porque aquí esto me dice que tiene su público, ¿no? Y fijaos todo el material que te da esto de experiencias. O sea, son todo búsquedas recurrentes, interesantes, ¿vale? Ya digo, evidentemente tiene que ir muy hilado con lo que vais a hacer. Pero tenerla ahí en cuenta, que es una herramienta interesante. Bueno, chicos, pues, y hagan directos en Instagram con otras personas, con otros colegas, asociaros, hablar sobre temas. No solo tiene que ser la cosa de cantar, sino si en tu universo hay un territorio afín a la música como la poesía, invita a alguien relacionado con la poesía y habla de poesía. O sea, eso también es maravilloso, salir del contexto musical para que tu audiencia también es aire fresco, considero, ¿no? Y eso funciona bastante bien, ¿vale? Sí, así mismo es, Dani. Yo lo hice con Juli. Y entonces, nada, si quieres compartir conmigo, estoy aquí en la mejor disposición. Y así interactuamos y hacemos lo que es networking. Y nada, y estamos para colaborar y para ayudar a los demás. Y así nos conocemos. Estupendo, estupendo. Eso es fundamental. Y también yo me refería a hacer vivos, directos, ¿no? Yo ahora acabo de hacer uno con una chica que es psicóloga y hemos hablado de psicología en mi canal. Ella me ha invitado, pero lo hemos hecho en mi canal. De psicología para el artista, de las emociones del artista. O sea, ha sido bastante interesante. Entonces, me salgo un poquito de mi historia, porque yo no soy psicólogo, pero eso es aire fresco, ¿no? Entonces aprovecha también ese tipo de coyuntura, ¿vale? Para generar contenido, sobre todo. ¿Ok? Son de otros temas, definitivo. Eso es. Sí. Y además es parte de tu marca. Así es. A mí me encantan los deportes. Y podemos hablar de deporte, pero... Y ligarlo, pues, en la música. Todo lo que se lleva. Y es parte de uno. Y así uno va conociendo y hace crear contenido. El detalle es crear, como tú dices, Dani. Es crear... Crear, crear y... Crecer. Crecer. Crear contenido desde la coherencia, ¿vale? Que esté dentro de tu universo. Eso es importante. ¿Ok? Muchas gracias, Dani, por esa aportación. Chicos, pues... Gracias, Dani. Cualquier cosa, ahí estoy en el grupo y estaré siempre encantado de atenderos. Mirad el vídeo, esto es Llamas de YouTube que hemos subido hoy, que creo que ya lo tenéis desbloqueado, que es bastante interesante. Es una de las cuestiones que hacen que un vídeo tenga más o menos impacto, ¿vale? Venga, equipo, fuerte abrazo, buen día a todos.